Hola, mi nombre es Erick García González, actualmente estoy trabajando aquí en La Giapaz desde el 16 de diciembre del 2013, estoy en atención al público, principalmente entrego los números de factura, doy información y lo que se pueda, no estamos limitados nada más a esto, trato de darles información, trato de apoyarlos según el trámite que viene a hacer el usuario. ¿Te acompaña tu perro Vía, tu lazarilla? Sí, 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 desde el 23 de abril del 2014 estamos juntos, pues para mí es una parte muy complementaria para mí porque, o sea, me puedo manejar por toda la ciudad muy bien, pero con ella me, si camino, con ella vuelo, es una gran ventaja, una gran seguridad que me da a ella. ¿Cuánto, qué es lo que ha representado para ti entrar a trabajar aquí en La Giapaz y que se te haya abierto este espacio laboral? Bueno, pues el haber entrado a trabajar aquí en La Giapaz ha, pues este, ha contribuido a tratar de quererme sentir un poco más independiente, ya que por algunas otras cuestiones de la misma empresa, pues no tengo los mismos privilegios que los demás compañeros, ahí sí estoy un poco más limitado, ¿verdad? Pero espero que el día de mañana cambien las cosas. Muy bien, ¿tú crees que se deberían de abrir más espacios para las personas con discapacidad en las instituciones públicas y privadas? Este, yo creo que sí, o sea, todas las personas tenemos necesidad de esa inclusión laboral, ¿verdad? Y más que nada, pues, este, como en este caso, pues yo tengo dos hijos, o sea, tengo la responsabilidad de mantenerlos, igual este otros. Es, es, este, ¿cómo fue para ti el, 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 me imagino que, no sé si antes ya tenías, habías tenido otro trabajo, o cómo, cómo te encontraste con, quizás con esta limitante de que no les, no los quieren contratar en las personas? Bueno, pues antes de que yo empezara a trabajar aquí, trabajaba por mi cuenta, vendía joyería NICE, en las diferentes dependencias de gobierno, que fue de donde yo saqué la oportunidad de trabajar aquí en Ajia Paz, este, me la pasaba, pues, ciudad administrativa la llegué a conocer como la palma de mi mano, por arriba y por abajo, desde cada edificio y todo eso, fue, al principio fue un reto que, que no fue tan, tan fácil para mí, porque, pues, si conoces la ciudad administrativa, si tú, una persona visual se pierde, te imaginas una persona ciega, como en este caso yo, cómo no me ha, cómo no me costó adaptarme, ¿verdad? Pero, como te comento, anteriormente andaba en el Servicio Nacional de Empleo, en, bueno, en aquel entonces era la SEID, este, en Plaza de Armas, en las diferentes dependencias, ahí, este, no, no, este, en las presidencias municipales, vendiendo la joyería, y en algunas otras cosas, pero, en algunas partes particulares, ahí, también me tocó y eso me ayudó a desenvolverme y todo eso, nada más que llegó un momento en que no venía nada y me desesperaba y me desesperaba y en ese tiempo salió la oportunidad de entrar a Ajia Paz.